Amén. El sitio de internet que usted puede consultar gratuitamente, la página gozoypaz.mx, la página sinhatora.org, la página en inglés yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio, Sin Hatora. Todo el material es gratis, hágalo pronto, cópielo, hágalo pronto, regálelo, porque el tiempo ya es muy cerca. Vamos a seguir con el libro de Samuel, vamos hacia el capítulo 11, amados ajín, vamos para allá con gozo. Algunos, lógico, a esta hora de la noche, pues ya no tenemos la claridad de la voz de la mañana, algunos trabajamos mucho, yo sé que hay muchos amados ajín, hoy me encontré varios ajín que, bueno, que sí, trabajaron muy duro en este día y entonces, a pesar del cansancio, llegan del trabajo, se bañan y se vienen rápido a la congregación. El eterno les va a bendecir por ello. Hay otros amados ajín que no pueden venir porque salen demasiado lejos a vender a la sierra, aquí le llamamos a los montes, etcétera, pero bueno, ellos hacen el esfuerzo y se ponen al corriente. Entonces, 1 Samuel capítulo 11, ¿sí lo tienen? Ahora, quiero que antes que lea nuestro amado aj, anoten esto, por favor, anoten esto. Del verso 7 al verso 15, anotenlo así tal cual, les va a servir, del verso 7 al verso 15, se encuentra una técnica parecida que usó el levita. Para atraer la atención de las tribus. No sé si lo anotaron así tal cual, recuerdan lo de levita, bueno, aunque no hemos visto el libro de jueces como tal, pero él descuartizó a la concubina, a la cual habían abusado sexualmente, y la esparció en toda la tierra de Israel. ¿Sí recuerdan eso? Ya lo leyeron. Entonces, aquí vemos una técnica parecida, pero vamos a ver el porqué. Por favor, aj, homen. Después subió Naaz a Monita y acampó contra Jabez de Galad, y todos los de Jabez dijeron a Naaz, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naaz a Monita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo a Israel. Entonces los ancianos de Jabez le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo a Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabez. Al oír Saúl esas palabras, el roja códez del ojín vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en veces, y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabez de Galat, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron mensajeros, y vinieron los mensajeros, y lo anunciaron a los de Jabez, Los cuales alegraron, y los de Jabez dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de Shalom delante de Yahweh. Y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Aleluya, bendito es el Amacadós. Ahora, pueden anotar esto nada más en sus apuntes. En Apocalipsis 21.8, dice que los cobardes no heredarán el malhud ha-shamayn, el reino de los cielos. Entonces, nos queda claro que aquel que no salga a la guerra es un cobarde en ese entonces. Y lo mismo ahora, la guerra es espiritual. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, que interceder por la casa de Judá y por la casa de Israel. Es una guerra. La guerra está muy fuerte en lo espiritual. Entonces, tenemos, te tienes que unir a la guerra en cuanto que salgas a la calle, prediques la Torá. Si no tienes para tarjetas o discos, tienes tu boca, habla, que la gente se arrepienta. Vamos para el capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Anoten esto, por favor. El pueblo confiaba en Samuel. El pueblo confiaba en Samuel. Pero no en sus hijos. Y pueden poner ahí, ya lo vimos, 1 Samuel 8.3. Para que así, cuando tú des el tema a otros, puedes llevar un orden. 1 Samuel 8.3. Ahora vamos para allá. 1 Samuel, atrasito, 8.3. ¿Sí? Aleluya. Bueno, vamos a leer desde el 1 al 3. Omen Ag. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beershevá. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Tremendo, eso es tremendo. Es una corrupción terrible. Ahora, entonces, anoten en sus apuntes. La palabra de Samuel seguía siendo confiable. La palabra de Samuel seguía siendo confiable. Ahora pongan punto y aparte, amados. La amenaza de los amonitas, orilló a Israel a pedir rey. Por eso pidieron rey. Bueno, entonces, vamos a leer otra vez en Samuel 12, capítulo 12, el verso 1 en adelante. Dijo Samuel, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestigual contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido. Si he tomado el wey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Es muy importante eso, ya lo había dicho Moshe en su momento. Entonces, es lo que tiene que decir cada roec, no tomar lo que no le corresponde. Es decir, no tomar, no hacerse del dinero de los amados a him. Eso es muy importante. Hace poco estuve estudiando esto con más detalle. Y sí, realmente hay mucha corrupción a nivel mundial con los que se dicen mesiánicos. Hay mucha codicia, hay mucha avaricia, etcétera. Eso es muy feo. Cada quien tiene que hacerse sus cosas, pero por medio de su trabajo honrado. Pero no explotar a la congregación. Si el problema está que la gente a veces viene del cristianismo, donde es tan infectada con esto de la codicia y de la avaricia, etcétera. Y entonces, traen esas mismas ideas y las quieren mezclar con la Torah. Pero no se puede mezclar lo que a dos con lo inmundo. Entonces, eso nosotros lo reprobamos. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día. Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Yahweh que designó a Moshe y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Yahweh, acerca de todos los hechos de salvación que Yahweh ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Yahweh, Yahweh envió a Moshe y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Yahweh su Elohim, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Yahweh, y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Yahweh, y hemos servido a los Baales y a Estarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Yahweh envió a Jerobal, a Baraj, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Yahweh vuestro Elohim era vuestro rey. Aleluya. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Yahweh ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Yahweh y le sirvierais, y oyerais su voz, y no fuerais rebeldes a la palabra de Yahweh, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahweh vuestro Elohim, haréis bien. Mas si no oyerais la voz de Yahweh, y si fuerais rebeldes a las palabras de Yahweh, la mano de Yahweh estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa, que Yahweh hará delante de vosotros, delante de vuestros ojos. Mucha atención al verso 17, amados Sahín, por favor, mucha atención al verso 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahweh, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Yahweh, pidiendo para vosotros rey. Ahora anoten esto, truenos, anoten en sus apuntes, por favor, amados Sahín. Truenos y lluvias. Era un fenómeno, anótenlo, era un fenómeno extraño a principios del verano. ¿Ven? Siga. Y Samuel clamó a Yahweh, y Yahweh dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahweh y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahweh tu Elohim, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Yahweh, sino servirle con todo vuestro corazón. Aleluya. Subrayen el verso 21, y una vez que lo subrayen, lo vamos a leer todos, ¿de acuerdo? ¿Sí? A una sola voz, homen. Eso es, la vanidad, eso es, ya lo escribió el rey Salomón. No aprovecha de nada, no libra de nada. Siga. Pues Yahweh no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros por lo suyo. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Yahweh y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahora, el verso 23 es para todos los roín o todos los hakenín, así que lejos sea de mí, dijo Samuel, que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto, solamente la bendita Torah. Ahora, vamos a decirte que aquí en pocas palabras, anoten esto, Samuel siguió orando. Es decir que a pesar del pueblo rebelde, Samuel siguió orando. Eso tiene que hacer cada roe. Bueno, ahora, Samuel era un Kadosh, Moshe era un Kadosh. Entonces, quiero que vayamos, por favor, a Jeremías, Jeremías, Jeremíasú, en el capítulo 15, en el verso 1, vamos para allá, Jeremías 15, verso 1, es que Moisés intercedía, Samuel intercedía, pero llega un momento en que el pueblo es tan rebelde que el Eterno ni siquiera va a escuchar las intercesiones de los Kadoshim a nivel mundial. Sí tienen Jeremías 15, 1, amados a Jum, o Meginah. Me dijo Yahweh, si Moshe y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Tremendo, ¿verdad? A ver todos, o men. Tremendo, eso es algo terrible, una reprobación total. Bueno, vamos a ver, por favor, vamos a 1 Samuel, capítulo 13. Y aquí quiero aclarar algo muy importante en la escritura, en la escritura. Ahorita vamos a aclarar eso. A ver, capítulo 13. Cuando lo tengan me dicen un homen. Homen, ah. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mijmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Yonatán en Gabá de Benjamín y envió al resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. Y Yonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían elcollado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar shofar por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de caballo, y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mijmas, al oriente de Bet-Aben. A ver, entonces vamos a aclarar dos cosas que son muy importantes, amados Sahín. Número uno, entonces, en sí en el libro de Samuel, ya lo había explicado en la, en el audio de la tradición oral verdadera. ¿Sí se acuerdan? Que hay cosas, amados Sahín, que sí son verdad. O sea, que no toda la tradición oral es mala. No, 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 no. Entonces, no se dice, ni en el primer libro, en el segundo libro de Samuel, cuántos años reinó como tal. Pero vamos al libro de los hechos. Eso ya está grabado en ese audio. Vamos al libro de los hechos en el capítulo 13, y en el verso 21. Entonces, vamos a ver el total de años. Sí. Amén. Luego pidieron rey, y el ojim les dio Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Por cuarenta años. Ahora, vamos otra vez al libro, a primera de Samuel, por favor, vamos para allá. Bendito es el abacados. Bendito es Yahweh. En el capítulo 13. Bueno, entonces, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años, sobre Israel. Entonces, hay la duda, hasta la fecha, o había la duda, si nosotros sumamos cuarenta años, más dos son cuarenta y dos años. Entonces, muchos aún siguen diciendo, solamente fueron cuarenta años. Otros dicen, fueron cuarenta y dos años, pero vamos, si nos basamos al libro de los hechos, cuarenta y dos años, cuarenta años nada más. Ahora, en el verso 12, vamos para allá, y en el verso, verso 12, verso 12, a ver, vamos al libro de los hechos, perdónenme, vamos al libro de los hechos, en el capítulo 13, vamos otra vez para allá. Bendito es el abacados. Entonces, hechos 13, 21, luego pidieron rey, y el ojín les dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. ¿Sí? Bueno, ahora, perdónenme, perdónenme, mis disculpas. Vamos a primer Samuel, vamos para allá, vamos para allá, amados ajín. Y en el capítulo 13, que estamos, Aleluya. Bueno, ahora, en el verso, en el verso, acaba de leer, nuestro amado A, el verso 5, entonces los filisteos, se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena, que está en la orilla del mar. Bueno, entonces, lo que sí, sí quiero aclarar acá, es esto, no son treinta mil carros, no son treinta mil carros, porque eso sería, cinco carros por hombre, anoten esto, porque es muy importante, a veces las traducciones están, están muy mal hechas. Dice aquí, treinta mil carros, así dicen Tutaná, ok, entonces, treinta mil carros, se equivaldría, a cinco carros, por hombre, por lo tanto, hay un error, hay un error, entonces, el original dice, tres mil carros, nada más, porque casi es idéntico, por así decirlo, la cifra, en cuanto, no idéntico, por el tres, digamos, entonces, no son treinta mil carros, son tres mil carros, de acuerdo, bueno, ok, vamos a continuar, cuando los hombres de Israel, vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos, pasaron el jardín, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo, iba tras el temblando, y él esperó siete días, conforme al plazo, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, entonces dijo Saúl, traedme holocausto, entonces dijo Saúl, traedme holocausto, y ofrendes de Shalom, y ofreció el holocausto, anoten esto, locamente has hecho, como le dice después Samuel, locamente has hecho, y ahorita lo va a leernos su amado, pero nosotros con él, pero al decir, locamente has hecho, es que ofreció sacrificio, anótenlo, como si fuera Cohen, y esto es muy delicado, esto es muy delicado, sí, aleluya, bueno, conclusión, de los 40 años, fueron 40 años en sí, no fueron 42, a lo que voy es la idea, tal vez no la dije clara, muchos dicen, bueno 40 más 2, no, pero realmente fueron 40 años, los que reinó Saúl, ahora, ofreció holocausto, como si hubiera sido un Cohen, y anotaste que eso es muy delicado, eso es muy delicado, entonces se violó la Torah, vamos a Levítico, por favor, a Beikra, capítulo 6, vamos para allá, y va a leer nuestro amado, del verso 8 al 13, Beikra 6, 8, 8 al 13, si lo tienen, a ver, habló a un Yahweh Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la Torah del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arda en él, y el Cohen se pondrá a sus vestiduras, y el Cohen, perdón que interrumpa, y el Cohen, no dice el rey, y el Cohen, o sea, porque ya se sabía que iba a haber rey alguna vez, pero, y el Cohen, a ver, lee el 10, y el Cohen se pondrá a su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará a él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar, después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom, el fuego orderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces subrayen por favor, grosuras de los sacrificios de Shalom, de paz, y eso es lo que hizo Shaul, el rey, y entonces por eso lo reprobó el Eterno, o sea, quedó reprobado ante los huevos del Abacadosh, si, si tú te das cuenta en esta cita de Levítico 6, 8 al 3, y el Cohen, y el Cohen, y el Cohen, todo el tiempo está citando el Abacadosh, y el Cohen, nunca se refería a otra persona, entonces, por eso fue reprobado, estamos diciendo lo que dice la bendita Tanaj, bendito es él, bendito es Yahweh, entonces se violó la Torah, ¿sí lo anotaron que se violó la Torah? Se violó la Torah, a ver si ya, leyendo en el primer Samuel 14, primer Samuel, perdón, 13, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, era aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías, dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh, me esforcé pues, y ofreció el holocausto, me esforcé, pero el Eterno no quiere eso, el Eterno quiere obediencia, el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Elohim, que él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, tremendo, mas ahora tu reino no será duradero, Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres, Saúl pues y Jonathan su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mijmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Ceboim, hacia el desierto, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, eso ya se ministró al inicio de este libro, en el audio y en el video, sigue ah, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas, así aconteció que en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mijmas, Bueno, vamos al capítulo 14, Amén. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Cabot, hijo de Fines, hijo de Elí, cohen de Yagüen Silo, llevaba el Efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado, el uno se llamaba Voces, y el otro Cene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Mijmas, y el otro al sur, hacia Gabá, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces es muy importante subrayar el verso 6 y el verso 7, no es por los muchos, ni tampoco los pocos, sino por la ayuda de Yahweh. Aleluya. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Yahweh los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subida a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Y subió a Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él, su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Entonces pongan como en sus apuntes, Jonatán en peligro. O sea, él estaba en peligro, pero él tenía mucha fe. Jonatán en peligro. Ahora, aquí lo que me llama mucho la atención, es la ayuda de su paje de armas, o sea, va a la redundancia de su ayudante. Es decir, que se ve que lo amaba mucho. En el verso 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él, su paje de armas. Es de donde iba Jonatán, iba el ayudante. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. O sea, todo el tiempo la ayuda de alguien, es muy importante eso. Sigue, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media llugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Ahora, imagínense, que Shaul desobedeció. Este joven, al menos en la bendita Tanaj, da referencia de que fue un kadosh. Él amaba mucho a David, el rey, ya una vez, el ungido rey. Lo defendió de su propio padre, de Shaul, pero sin embargo, el fin que tuvo Jonatán, por el pecado de su papá. Entonces, es muy importante que nosotros, como papás, todos, aquí y allá, nos mantengamos en santidad. Cada paso que demos, lo demos sabiamente, porque van de por medio también nuestros hijos. ¿Sí queda claro? Omen, vamos, a seguir adelante. Y los sentineles de Shaul, vieron desde Gabá de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces, Shaul dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán, y su paje de armas. Y Shaul dijo a ellas, trae el arca del Ojim, porque el arca del Ojim, estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que, mientras Saúl hablaba, Saúl con el Coen, el alboroto que había, en el campamento de los filisteos, aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al Coen, detén tu mano. Y juntando Saúl, a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno, estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado, con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos, de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Yonatán. Asimismo todos los israelitas, que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahweh a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Pero los hombres de Israel, fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan, antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y era aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente, al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonathan, mi padre ha turbado el país, ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más el pueblo hubiera comido libremente hoy, del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos, desde Mijmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Yahweh, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcidos por el pueblo, y decidles que me traen cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no peguéis contra Yahweh, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Yahweh. Este altar fue el primero que edificó a Yahweh. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana. Y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el cohen, acerquémonos aquí a Elohim. Y Saúl consultó a Elohim, descenderé detrás los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Yahweh no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved en qué ha constituido este pecado hoy. Porque vive Yahweh que salva a Israel, que aunque fuera en Yonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Yonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Yahweh Elohim de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Yonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Yonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Yonatán. Entonces Saúl dijo a Yonatán, declárame lo que has hecho. Y Yonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Elohim y aún me añada, que sin duda morirá Yonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Yonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, no será así. Bebe Yahweh que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Elohim. Así el pueblo libró de morir a Yonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Recuerda todo lo que ya hemos ministrado sobre Edom. Entonces, anoten esto, por favor, amados, agínen sus apuntes. Victorias sobre Moab, sobre Amón, sobre Edom. Ahora, contra Edom, contra los reyes de Soba. Soba es los sirios. Anoten. Soba es los sirios. Los sirios. ¿Sí lo anotaron? Sí, porque si no dice uno, bueno, ¿quiénes serían estos? ¿Verdad? Bueno, contra los filisteos, y contra los amalecitas. Aunque desobedeció Shaul, porque sí le dio la victoria al Eterno. Pero desobedeció. Eso es otra cosa. Sí. Ahora, vamos a aclarar algo sobre la, sobre la ascendencia. Bueno, entonces, ¿dónde te quedaste? Y a donde quiera que se volviera, era vencedor, ¿verdad? Verso 48. Y reunió un ejército, y derrotó a Amalec, y libró a Israel, de manos de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl, fueron Jonatán, Isui, y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas, eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl, era Ainoam, hija de Aimas. Y el nombre del general de su ejército, era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Sis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra, y hubo guerra encarnizada, contra los filisteos, todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía, que era hombre esforzado, y apto para combatir, lo juntaba consigo. Bueno, a ver, en 1 Samuel 14, 50, anótenlo en sus apuntes, por favor. Abner, era hijo de Ner, tío de Shaúl. Así anótenlo, para que les quede más claro. Abner, era hijo de Ner, tío de Shaúl. Tío de Shaúl. Sí, homen. Bueno, vamos al capítulo 15. ¿O quieres respirar tantito? Bueno, a ver, a ver, capítulo 15. Homen. Después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ujiese por rey, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto. Ahora anoten en el capítulo 15, en sus apuntes, rechazo de Shaúl. Rechazo de Shaúl. Aquí está el rechazo de Yahweh, nuestro olojín, a Shaúl. Y vamos por favor, a Éxodo 17. Vamos para allá. Éxodo 17. En el verso 8. Éxodo 17, eso ya lo vimos cuando se ministró la Torah, y los ancianos también han dado ministraciones, sobre este hecho. ¿Viene en Éxodo 17? Verso 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim, y dijo Moshe a Joshua, escogen los varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la barra del ojín en mi mano. E hizo Joshua como le dijo Moshe. Peleando contra Amalek, y Moshe, Aarón y Ur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, porque lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, firmeza hasta que se puso el sol. Y Joshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Joshua que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar, y llamó su nombre, Yahweh Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y eso sigue hasta la fecha, eso sigue hasta la fecha. Ahora vamos otra vez a 1 Samuel, Amado Sahin, vamos para allá. 1 Samuel 15, bendito es el abacados. Bueno, entonces si pusieron rechazo de Shaul, ¿verdad? Ahora, muy bien. A ver, volvemos a leer desde el 1 a, Amen. Después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te uniese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Por eso fuimos a Exo 17, sigue. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200 mil de a pie y 10 mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salidas entre los de Amalek. Es muy importante esto, a ver, no importa que, perdón que vaya interrumpiendo, pero es muy importante. Mucha gente en el cristianismo, como no entiende nada, dicen, bueno, pero qué clase de Dios es ese, es mejor el Dios del Nuevo Testamento, nos quedamos nada más con el Nuevo Testamento, porque habla de puro amor. No, ahí también se condena el pecado, en el Brijadashah. La cuestión está, que cuando alguien está lleno de demonios, niños y el ganado, etcétera, había que exterminarlo, ahora a nosotros no nos toca eso. El Eterno hace justicia, pero si en ese momento era un mandato para el Rey de Israel, que era Saúl, lo debía de haber hecho, porque si no, siguen las consecuencias hasta ahora. miren lo que acaba de pasar ayer en Jerusalén. Ahora, anoten esto, por favor. los ceneos mostraron compasión a los hijos de Israel, o por los hijos de Israel. Los ceneos mostraron compasión a los hijos de Israel. Entonces, vamos a leer nada más el verso 6 de 1 Samuel 15. ¿Ya lo anotaron? Sí, a ver, nada más el verso 6. Amén. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste compasión a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek. Bendito Yahweh, él es bueno, él se acuerda de quién hace el bien. Vamos por favor a Éxodo, vamos para allá, Éxodo 18, todo esto ya está ministrado. Éxodo 18, en el verso 9 y 10. Cuando tengan Éxodo 18, 9 y 10, me dicen un homen. Homena. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Yahweh, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora vamos a aclarar esto. Vamos a jueces, vamos allá, a jueces, vamos para allá, a jueces, muy atentos todos. Aleluya. Vamos para allá, a jueces, en el capítulo 1 y en el verso 16. Vamos para allá. 1, 16. Y es que Yetro era Ceneo. Entonces ellos mostraron compasión. Aleluya. Jueces 1, 16. Es muy importante que vayan anotando todas las citas para que recuerden. Si lo tienen ya, jueces, a veraj. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moshe, ahí está. ¿Sí? subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negep cerca de Arab y fueron y habitaron con el pueblo. Bueno, eso, ahora eso es muy importante. Bueno, entonces, vamos otra vez a 1 Samuel en el capítulo 15, bendito es el Abacadosh. Entonces, por eso, los amalecitas había que exterminarlos a los Ceneos. Les dijo Saúl que salieran rápido dentro de ellos para que no fueran destruidos por la rajen que mostraron para con ellos, con Israel. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y entonces, ese verso 8 es catastrófico, catastrófico porque de ahí viene todo lo que pasó en el libro de Esther. Anoten esto, el verso 8 es específico, no sé cómo le pudiera decir, es muy importante porque no debía de haber perdonado a nadie en ese caso. ¿De acuerdo? Es ahí cuando los cristianos no entienden nada. Pero bueno, se quieren poner a discutir con el Abacadosh. Sigue el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Tremendo eso. Sigue. Y vino palabra de Yahweh Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Ahora antes de seguir adelante por favor pongan sobre el monumento, sobre el monumento, anoten así, monumento en Carmel, Carmel de Judá, no Carmel de la costa mediterránea. Anótenlo bien, anótenlo bien. Sí. A ver, el verso 12, otra vez. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. ¿Carmel de qué? De Judá, no el Carmel de la costa mediterránea porque eso está casi enfrente de Jaifa. Ya que está uno, bendito sea el abacador, que está uno allá entonces ya se ubica uno mejor y dice, ah sí, 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 esto es aquí, etcétera, etcétera. Entonces, no es Carmel de la costa mediterránea. Sigue. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, oye Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que hoy yo oigo con mis oídos y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche y él le respondió, di y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel y Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta los acabes y Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de Yahweh sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Gaj rey de Amalek y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahweh en Gilgal y Samuel dijo se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros esto ya lo hemos ministrado mucho es lo que le interesa al eterno es que obedezcamos todos sigue el 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo se ha ido la tría la obstinación por cuando tú desechaste la palabra de Yahweh él también te ha desechado para que no seas rey ahora anoten esto porque es también muy importante 15 años más reinó Shaul 15 años se imaginan es bastante tiempo bueno es un buen tiempo 15 años más reinó Shaul ya depuesto una vez que ya el eterno lo reprobó todavía 15 años estuvo y entonces aquí lo compara con una divina con una bruja porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación cuando alguien ya sabe lo que tiene que hacer y todavía se obstina en seguir pecando seguir adulterando fornicando drogándose etc sigue entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado entonces lo importante es temer al eterno no a lo que diga la gente temer al eterno no a lo que diga la gente sigue y vuelve conmigo para que adore a Yahweh y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto y este se rasgó ya administramos sobre eso en el tema del talit que hace más o menos un mes o menos les compartí para que lo busquen busquen el tema del talit está en video y está en la página Gozo y Paz sigue entonces Samuel le dijo Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú recuerden el talit representa el reino sigue además el que es el esplendor de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahweh después dijo Samuel traedme a Gaj rey de Amalek y a Gaj vino a él alegremente y dijo a Gaj ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y Samuel dijo como tu espada dejó a las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos a Gaj delante de Yahweh en Gilgal ya se ha ministrado también por medio de los ancianos que no solamente le dio exterminio lo mató sino que lo descuartizó cortó en pedazos a Gaj así va a ser el eterno al toque de Shofar cuando venga bendito es su nombre sigue se fue luego Samuel a Ramá a Saúl y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel anoten esto amados el alejamiento entre Samuel y Shaúl esto que voy a decir es muy importante el alejamiento entre Samuel y Shaúl es igual al alejamiento entre Elohim y el rey ¿sí? entonces el alejamiento entre Samuel perdón Samuel y Shaúl es igual al alejamiento entre Elohim y el rey porque en el caso del profeta Samuel él realmente representaba por así decirlo la palabra de Elohim no 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 como ahora verdad que el papa dice que es el vicario de no sé quién entonces no no tiene nada que ver eso representante de Dios en la tierra imagínense eso no 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 vamos al capítulo 16 dijo Yahweh a Samuel hasta cuándo llorarás a Shaúl aviéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Bailegen porque de sus hijos me he provisto de rey recuerden que se ungía y se debe seguir ungiendo con un shofar con un shofar ahora aquí se ve que le dolió mucho a Samuel lo que pasó con con Shaúl o sea Samuel realmente adoraba a Yahweh pero sin embargo le dolió lo que pasó con Shaúl pero bueno el eterno lo consuela pero de alguna manera en exhortación dijo Yahweh a Samuel hasta cuándo llorarás a Shaúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel y recuerda que 15 años más reinó ahora anoten esto en sus apuntes del capítulo 16 las arpas están relacionadas con la profecía con la profecía las arpas en sí la halel como tal está relacionada con la profecía eso lo vamos a ver ahorita en el verso 5 cuando lleguemos ahí y después los voy a llevar a otras citas vamos a ir a otras citas a ver sigue y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría Yahweh respondió toma contigo una bercerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Yahweh venido y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como le dijo Yahweh y luego que él llegó a Bailegen los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh apartaos y venid conmigo al sacrificio y apartando a él a Isaías y a sus hijos los llamó al sacrificio bueno ahora vamos a ver entonces aquí quiero quiero llevarlos a a ver déjenme ver amados Sahín por favor bendito sea tu nombre Abacadosh en el en el en el en el en el en Samuel 10 verso 5 vamos para allá perdón en Samuel 10 verso 5 cuando lo tengan me dicen un amen bueno a ver lee lee por favor el verso 5 amen después de esto llegarás al collado de lo jim donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando aleluya entonces Shofar pero también el arpa es muy importante para la el eterno toma en cuenta mucho la la halel para la profecía es mucho muy importante entonces cuando estamos cantando al eterno pueden venirte a ti visiones revelaciones algo que tú sientas y eso es profecía aunque no sea uno profeta le puede uno venir a uno profecía vamos a segunda de reyes vamos para allá el eterno es bueno él nos habla no lo merecemos pero él nos habla bendito es su nombre segunda de reyes capítulo 2 verso 15 si tienen segunda de reyes capítulo 2 verso 15 amen viéndolo viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él hay un audio que le titulé los profetas y ahí hablo sobre los hijos de los profetas también entonces hay más profundidad sobre el tema ahora vamos a primera de crónicas primera de crónicas en el capítulo 25 primera crónicas 25 vamos para allá amados aquí primera de crónicas capítulo 25 verso 1 cuando lo tengan me dicen un amen por favor si amen así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Eman y de Gedutum para que profetizasen con arpas salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio entonces Asaf Eman Gedutum profetizaban con arpas con liras con címbalos vamos otra vez a primera de Samuel amados vamos para allá vamos a primera de Samuel bendito es el abacadosh capítulo 16 aleluya sigue y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Yahweh estás ungido el verso 7 vamos a experimentar Samuel 16 verso 7 y Yahweh respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Yahweh no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Yahweh mira el corazón aleluya entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Yahweh hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Yahweh e hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Yahweh no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí y vio pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Yahweh dijo levántate y húngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo hungió en medio de su sajín y desde aquel día en adelante el roja codez de Yahweh vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá el roja codez de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh cuidado cuidado con eso eso es muy frecuente mucho cuidado no pequeemos amados aquí mantengámonos todos en Kedusha ahora entre la tradición judía nada más quiero hacer un paréntesis en tradición judía se narra que David no era realmente un hijo directo como podríamos decir por eso dice mi madre me concibió me concibió en fornicación entonces eso nada más como un comentario no voy a profundizar más allá sigue por favor y los creados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de lo jim te atormenta diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de lo jim el toque con su mano y tengas alivio eso lo hemos comprobado cuando viene alguna persona poseída y se empieza a tocar Shofar y o Halel se apacienta la persona a pesar de que todavía estén los demonios dentro de la persona pero vamos los demonios no se van por el arpa en sí ahora sino en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén sigue y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Bailegen que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Yahweh está con él y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo el que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas y Saúl envió a decir a Isaí yo te ruego que esté David conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte del ojín venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él ¿por qué se apartaba el espíritu? en realidad se apartaba porque David estaba exaltando a la vaca 2 a Yahweh ¿sí? entonces lógico al estar exaltando a Yahweh y pronunciando su nombre porque no decía Hashem sino decía el nombre de Yahweh entonces por eso el espíritu salía se iba ahora comprendemos que Yahshua es el ojín se pronuncia el nombre bendito de Yahshua y los demonios salen huyendo bendito es el nombre de Yahshua Mashiach vamos a leer parte del capítulo 17 nada más quiero 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 que anoten esto pongan capítulo 17 y voy a darles un pequeño resumen del capítulo 17 y en 8 días ya lo leemos y seguimos el estudio ¿de acuerdo? bueno capítulo 17 pueden poner en sus apuntes Goliat medía 3 metros de altura eso es impresionante el casco y la la malla que utilizaba pesaban 56 kilos si se puede la punta de hierro de la de su jabalina pesaban 7 kilos y eso lo vamos a ver dentro de 8 días ahora anoten esto por favor y voy terminando hubo una primera estancia hubo una primera estancia no permanente de David con el rey hubo una primera estancia no permanente de David con el rey esto es muy importante porque lo vamos a ver dentro de 8 días anoten esto por eso el rey o sea Shaul todavía no lo reconoció la segunda vez porque David estaba más grande eso lo vamos a ver entonces la primera estancia no fue permanente nada más estuvo un tiempo no se sabe exactamente cuánto pero por eso el rey se asombra en pocas palabras no lo reconoce eso lo vamos a ver dentro de 8 días bueno amado que te conectaste que el eterno te bendiga amado que el eterno les bendiga y les guarde nos vemos este próximo viernes 6 de la tarde hora central de México recuerden vamos a dar el tema de y habrá señales en los chamay es muy importante que se conecten todos amados todos los roins encargados de obra todos los amados invita a otras personas aunque no guarden Torah tal vez el eterno tenga rajem entren por curiosidad y los toque el eterno que el eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en Shabbat Shalom un abrazo laelator de intraor y nos vemos en Shabbat